Mis niños, el vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva donde podéis abrir todo tipo de cajas. Ahora mismo está el evento de Pascua donde podéis participar gratis cada hora en un sorteo cumpliendo los requisitos. Lo más divertido son las batallas de caja donde jugaréis contra otros rivales por llevaros su botín. Tiene también un grade donde puedes seleccionar alguna skin que te guste e intentar ganarla. Además, con el código Volcano y cumpliendo también estos requisitos podéis abrir una caja totalmente gratis. Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo. ¡Suscríbete al canal! A ver, ven aquí a la torre de Lely No me puedo creer que el de la antorcha eres tú ¿Qué vas? ¿Con una lanza? No, no, bro Ah, vale, vale Digo, vaya, si tú me tienes que proteger a mí con una lanza, apañado llevo Ahí, ahí, uy, va equipadito, va equipadito Ven, sube, sube Este es mi primo Mira para otro lado, primo, toma Coge, eh Oh Coge Sí, sí La tarjeta, la he tirado Vale Vale Toma, dame Algo de ropa, para no ir pelota Toma No, 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 no Tiene una que detrás O sea, y tú pretendes volver Tieso Hasta, hasta tu casa con el azufre A ver si llegamos vivos Sí Esos que has visto que tienen 15.000 15.000, ¿qué? Se le cayó Se le ha caído Te recordaremos, Ale Seguiré sobre el camino Yo no sé yo, chavales Le han matado Le han robado el azufre Se le ha caído Y le han robado el azufre Estoy jodido, tío Los muertos me cago Me he salvado Por los pelos Del nota S, tío Ay, Dios mío What the fuck Nos hemos salvado Por los pelos, eh O sea, pero por un pelo Vengo a cobrar ¿Eh? Ven, pico, a cobrar ¿Cómo a cobrar? Pasa que te voy a pagar Viene a cobrar, dice Viene a cobrar Coge la nota Y léela en voz alta Tengo una cosa para ti Ven conmigo Espero que no sea baiteo ¿Cómo sabía yo Que era una nota, eh? Opeita la espalda Me da menos confianza Ya lo vamos a seguir No Correr, correr No Está en la base Está en la base Hostia, ¿qué tal la base? Que no acabemos Que no acabemos Vamos a raidera ya Del revólver Con la de B Y con la pipe Ven, venga Ven ¿Esto no lo quiere? Ese no sabe Dónde se ha metido Loco Yo voy a correr Con el lanzapepos En la mano El que me mire mal Se lo enchufo Hostia, hostia, hostia Hay un tío delante Uno delante Un tío delante Vente, ven Que te voy a dejar pasar Voy a ser buena gente ¿Y tú no querías esto? ¿Tú querías esto? Eje, pero no tan rápido Capitán general ¿Y cómo Y cómo me va a pagar esto? Ah, que ¿Cómo te voy a pagar eso? Hombre, has sobrevivido Julián Te he pagado Por adelantado Con un AK No me toques los huevos, eh Pero un AK No vale un pepo Tienes que ajustar La diferencia Que es el cumpleaños Mira, es el cumpleaños Del Keco, ¿sabes? Y le tiene que salir caro ¿Y en mi vida? Hombre, si llega a mi casa Lo mismo te pago Si este misil llega a tu casa ¿Qué pasa? ¿Me pagas con otro equipo? Te pago con azufre Quemao Semi Domi Espí Vale ¿Cuántas? Una ¿Y qué más quieres? ¿Cómo que una? ¿Será cariño el niño? ¿Cómo que una? Te entierro a roca ¿Cómo me times? Mira, para mí Un buen precio Son tres semis ¿Veis, chavales? Lo veo, eh, Marco ¿Veis, chavales? Soy un hombre de negocios Con los pepos que me han dado uno Estoy renegociando uno Para sacar más cosas Soy un hombre de negocios Soy un businessman No tengo jeringa Pero si queréis podemos intentar Hacerle counter Encima es uno tirando nomás, eh Nada, nada Abortamos Se le ha roto el silenciado Son dos Son dos con HMLMG De esas raras Ya han tenido que tirar cuatro puertas ¿Cuándo son? Dos por fuera No sé cómo habrán entrado estos, tío Por escalera, bro ¡Ostias! ¿Dónde han muerto este tío? Necesito la jeringa Es de la base No voy a luchar What the fuck, tío Qué asco Me puedo levantar, eh Como me levante voy a flipar Me va a disparar, tío Desde la casa Con las incendiadas De los cojones A ver, en este server Me molaría también aprenderme cosas Porque es un server que tiene mucha gente Está muy activo Y hay mucho movimiento Mucho PvP Mucho de todo Hostia, pues han reideado A un solo player Vale Vamos a construir Porque si no, no voy a poder Subir Menos mal que me he traído la madera, ¿sabes? Hostia, tío Qué búnker más raro este Estos han quedado sin material, eh Oh Mierda, tío Tiene decay, eh Tiene decay de metal Esto parece que Que le han hecho un dip O algo de esto, ¿sabes? No tiene nada Yo le voy a abrir un boquetón Directamente de aquí Me mataron, me mataron Uh, ahí hay metal, eh No me lo creo No hemos llegado al Nos quedamos ahí A unas puertas de metal, tío Madre del amor hermoso, tío O sea, me tapeas triple Y luego no eres capaz Ni de darme a dos metros No sé Me quedo flipando, la verdad Me quedo flipando Se han ido ya Se han ido ya, porro Han tirado el tanque, tío De loco, bro Irene Tu novio es el mejor Lo sabes, ¿no? Tienes al mejor Te ha tocado la lotería conmigo Que lo sepa Joder, tío ¿Dónde ha ido el bajo? Vamos a reciclar aquí Ya que estamos Te ha tocado la lotería conmigo 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 Te ha tocado la lotería conmigo